Bueno, felices, felices que nos acompañen ustedes, felices que nos acompañen los futuros clientes, estamos contentos, una marca de más de 100 años y una marca que ha estado 100 años en el mundo y todavía no estaba en Bolivia, es como complicado, pero llegamos, llegamos y la verdad que estamos felices, felices de poder traer a los clientes de Bolivia marcas como esta. El confort es el ADN de Citroën, marca francesa que siempre pensó desde los inicios en dar una distensión a lo que significa confort. ¿Confort en qué? En la amortiguación, en cómo tú te sientas en un vehículo, la prestancia, el motor, tenemos motores turbos, tenemos motores para toda la gama. La verdad que está en un showroom moderno, un showroom que tiene tecnología, un showroom que te ofrece comodidad, un showroom francés. La verdad que tenemos precios desde los 17.500 dólares, donde empezamos con una vagoneta que se llama C3, después saltamos a C5, C4 perdón, con 22.500 y después saltamos a C5 con 35.900 dólares. Ojalá es que todos nos conozcan, ojalá es que vengan, la verdad que tener competencia es sano, vayan a ver las otras concesionarias, pero vengan a vernos y vean la diferencia que queremos hacer con el cliente, con el cliente y con los vehículos que estamos vendiendo.